... Taxistas acompañaron en esta despedida hasta el cementerio de Ensenada. Jorge, un pibe buenísimo, pibe que no tenía maldad, era renegado pero no era de peleadas, yo lo conozco de que jugábamos juntos, jugábamos en cartelas, contábamos todo, esto yo no lo puedo creer, una locura, una locura por una pavada que no sé si se cruzó, si se cruzó él o el otro, es una pavada, pero bueno, la vida es así, pero bueno, no tenemos que ir, no hay consuelo, no podemos confundir con nada, queremos que este tipo esté de por vida preso, pero lamentablemente hay mucha plata por medio, no. ¿No querés la justicia? No, no, para nada. Era mi amigo, era mi amigo, compartíamos el mismo grupo de amigos y bueno, después lo que sucedió fue eso, estábamos de vacaciones y por una cosa básica se la agarró conmigo. Estábamos volviendo y acomodando las valijas porque ya nos íbamos y creo que estábamos discutiendo por un tema, pero discutiendo bien, o sea, che, no lavaste los platos y él se enojó con todos nosotros porque no sé, no habían lavado los platos o algo parecido y se la agarró conmigo y yo estaba acostado. La misma forma se me puso arriba y nada, yo tuve suerte porque había un colchón. Y comenzó a pegarte así de la nada. Claro, sí, 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 así arriba mío me empezó a pegar y nada, no pude hacer nada. No puede ser que llegue a las 7 de la tarde y se nos corta la luz hasta las 10, las 11 de la noche, todos los días, hace como un mes que vino así. Y el viernes se cortó a las 5 de la tarde, vino el sábado a las 5, 5 y pico de la tarde. Tuvimos 24 horas sin luz. Es una vergüenza que me digan, siempre lo mismo, que me fije las térmicas, que no fijo una corta de luz. Dice, vamos a ver qué podemos solucionar, dice, pero fíjese las térmicas. Dice, ¿por qué no? ¿Esto cuánto hace? Y ahora un mes, ya un mes y pico. En realidad, desde el año pasado, el año pasado llega el invierno y pasa eso. Todos los días se corta la luz acá. Soy la única vecina de esa cuadra que se le corta la luz, porque pertenezco a la fase de la calle. El otro día estaba cortada por 66, después cortaron por 64, después por 63 cortan casi todas las noches la calle de ella, que gente grande, que viven gente grande. Esa es una audiencia conciliatoria que dispuso el juez Terrier, convocó a las partes, a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, representada en este caso por el doctor Ruiz y por mí, y a la demandada, que es la empresa DELAP, que es la responsable del servicio de energía eléctrica en la zona donde hubo más de 50.000 usuarios damnificados durante tantos días. ¿Con qué expectativas llegan al encuentro? Nosotros venimos con expectativas, obviamente, en este caso de una conciliación, en el caso de que la empresa tome conciencia y entienda lo que nosotros planteamos, que es un resarcimiento a favor de los damnificados que han sufrido tantos días de corte de suministro eléctrico y han tenido que cambiar su vida durante todos esos días. Una cosa es la bonificación establecida por el gobierno y por los organismos de control donde la empresa tiene que bonificar la factura de este periodo y tiene que venir en cero. Devolvieron los macerados, devolvieron la materia vegetal, presenté una nota espontáneamente en donde pedía la restitución de las plantas y de todo el material que se habían llevado. Por suerte me tomaron la petición, pude presentar todos los papeles que acreditaban la enfermedad de Tiziano, la historia clínica, la inscripción al RECAM, el certificado de discapacidad y todos los estudios que tenía de Tiziano en donde corroboraban que así era. Yo lo interpreto como el derecho a la salud, básicamente, es el derecho que Tiziano tenga calidad de vida porque las medicaciones tradicionales no le sacan los espasmos, no le sacan las convulsiones. Entonces que entienda que es un derecho garantizarle la salud a Tiziano, que tengan en cuenta que no somos narcotraficantes, que plantamos porque necesitamos, que hay muchísimos autocultivadores, que hay muchísimas personas que necesitan y que consumen cannabis, es fundamental que sepan que no somos narcotraficantes. Estas son las cosas por las que vale la pena todo el esfuerzo que los bonaerenses y los argentinos venimos haciendo en estos años. Cuando decimos se puede, hablamos de esto, de un Estado presente, pero presente de verdad. Si hay algo que los argentinos y los bonaerenses tenemos en nuestro corazón son los trenes. Hacen a nuestra historia, hacen a nuestra identidad. Y haber visto cómo en estos tres años y medio los trenes en la provincia de Buenos Aires se pusieron de pie, nos alienta y nos muestra que la Argentina y la provincia también se pueden poner de pie. Eso es lo que trabajamos y queremos los argentinos, hacer las cosas en serio, demostrarnos a nosotros mismos que se puede. Yo confío tanto como confía Mauricio en los argentinos. Se habían comunicado con vecinos de la ciudad de Senada porque se iban a entregar escrituras de la ley Pierri. Y bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Vamos a poner otro lugar porque nos había cedido el lugar la gente de Defensoría de Cambaceres. Creo que con un gesto muy importante porque creo que la gente lo estaba esperando. El temor tiene que ver también, y yo lo entiendo, en parte porque también se cae un poco la mentira cuando decían que yo la escritura que entregué hace dos años era trucha, era también de la Subsecretaría de Tierras. La Subsecretaría de Tierras tiene potestad para decidir quién la entrega. Lo que sucedió muchos años es que por usos y costumbres y porque eran de los mismos espacios políticos, las entregaba el municipio. Pero en este caso han decidido hace un par de años que las entregara yo. Ahí vino esta denuncia por usurpación de títulos, cuando en realidad la escritura ya estaba, el acto público ya estaba hecho y confundían acto público con acto con público. La jornada que inauguramos hoy tiene que ver con un programa de OIT a nivel nacional, que cuenta con el oficio, obviamente, del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, con todos los actores que están involucrados en lo que es el mundo del trabajo joven y adolescente, en vistas de desarrollar un proyecto que se llama Trabajo Joven Seguro. Ese proyecto lo que busca es, a ver, para que tengamos una idea, en el mundo hay 374 millones de accidentes de trabajo por año, en la Argentina son 500.000 en 2017. Y cuando uno mira las estadísticas ve que los jóvenes tienen el doble de accidentes de trabajo que sus pares adultos. Entonces esto significa que tenemos que preparar a los jóvenes también, no solo hablamos de la empleabilidad, del empleo del futuro, el futuro del empleo, sino cuando hablamos de esas cuestiones que tiene involucrado el condimento, de la higiene, la seguridad y la conciencia de lo que es la integridad psicofísica de ellos, como jóvenes, en el trabajo. Es para hacer de nuevo la peatonal que era antes, pero con un evento para hacer que la gente venga y tenga cosas para hacer, comer, divertirse, shows, todo. ¿La gente cómo toma esta iniciativa? Le gusta porque la verdad que se divierte y es un cambio al centro comercial de que venías y nada más comprabas, ahora te venís, divertís, comés y haces un montón de actividades. Por lo que se ve la variedad es bastante amplia, hay distintos sabores. Sí, tenemos de México, de Perú, de Argentina, tenemos vegetariano, tenemos de todo tipo de comida. ¿Cuánto se va a hacer esta propuesta? Es una vez al mes que se hace, el próximo es el 30 de agosto. ¿La gente ya la ha incorporado como propia? Y de a poco sí, ya de a poquito nos pregunta cuando es la próxima, le gusta y se suma la idea. Acá tenemos bondiola y jamón de cerdo. Bueno, todo esto ya precocinado obviamente en el horno por varias horas y bueno, después lo traemos acá y lo mantenemos con caldo de verduras. Convive en el tipo que ama al periodismo y el tipo que tiene los colores albirrojo en el alma. Así que lo que me llama la atención, será que ya soy un señor otonial, es lo rápida que pasa el tiempo. La reverberación de aquellos días, de la gripe A, del frío que hacía, del 0 a 0, del gol que se pierde al nuevo del crucero faltando poquito, de mi duda de ir o no ir al Mineirao, que finalmente no fui y de todas las cosas que me pasaban como periodista y como tipo que ama a estudiantes. Así que me pasaron muchas cosas. Y como periodista y como tipo que ama a estudiantes, ¿pensaste que se iba a dar vuelta ese 1 a 0 inicial? ¿Te tengo que decir la verdad? No. La verdad que yo pensé, hombre de poca fe, yo pensé que con Cruzeiro, que era un muy buen equipo, 0 a 1 en el Mineirao, y si vos mirás el video vas a ver que 10 segundos después que sacan del medio estudiante, Braña revolea a 1, dije, esto termina 2 a 0 con dos expulsados nuestros. La verdad que no. La verdad que fue un equipo que se sobrepuso incluso, entre muchas cosas, a ese describimiento mío. Pero evidentemente ya estaba sellado el juego todo lo que se construyó a partir de la llegada de Sabela, que también es parte del Guinness del fútbol. Fue campeón de América, un técnico debutante, independientemente de lo que decía su DNI, debutante como entrenador mayor cuatro meses después. La verdad que fue una gesta extraordinaria esa.